Muy buenas noches, bienvenidos. Avanza la semana, jueves ya nos encontramos prácticamente a las puertas del fin de semana y seguimos con nuestro repaso diario a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Noticias que pasan hoy por la visita de los jugadores de Lucán Murcia, los pequeños ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena o la ampliación del plazo para poder acceder a las becas Santander. Eso entre otros asuntos que hemos preparado. Comenzamos. Comenzamos. Es un vídeo promocional elaborado por los profesionales de la Dirección Multimedia de la UCAM que repasa algunos de los títulos de la oferta educativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En este caso, grados que se ponen al servicio de la sociedad en las diferentes áreas del conocimiento. Enseguida nos detenemos en uno de esos grados. Uno además que este curso ha arrancado con novedades. Pero antes queremos acercarles la visita que varios jugadores de Lucán Murcia Club de Baloncesto han hecho a los pequeños ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Lejos del parqueto y estos jugadores de Lucán Murcia Club de Baloncesto han demostrado su cara más solidaria. Hasta el Hospital Santa Lucía de Cartagena se han trasladado Pratole Son, Víctor Faberani y Marco Lukovic para encontrarse con algunos de los pequeños hospitalizados en la unidad de pediatría. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Venir a un hospital, sabemos que hay gente que nos lo está pasando realmente bien y si podemos darle una alegría un día, pues muy felices que estamos. Vamos a intentar que sonrían un poco, ¿no? No sé si habrá muchos críos que les gusten al básquet, pero bueno, por lo menos que se rían un ratito, darle un regalico y que estén felices un ratito. Es un motivo de orgullo tener aquí a los jugadores de baloncesto de Lucán de Murcia porque la verdad que para aquellos niños que tienen la mala suerte de estar estos días ingresados, pues la verdad que es un motivo de alegría verlos ahora cuando los vean en la planta, pues la verdad que siempre les sorprende, les agrada y se quedan con ese recuerdo, yo creo que para toda la vida. Eso pone un poquito de humanidad también en estas visitas que entidades como las del equipo de baloncesto de Lucán han optado por venir aquí a nuestro hospital y es ese orgullo de darles esa alegría a todos los niños que tenemos estos días ingresados. Niños y jóvenes que han recibido con mucha alegría y una gran sonrisa la visita de los universitarios. También los familiares han agradecido el gesto. Ya se la ha visto la carica que ha puesto, que está muy contento, es que a él le gusta también mucho el deporte y todo. Afición al deporte y al básquet, la de Jesús, que a sus 15 años es base del equipo de su colegio. Desde pequeño juega al baloncesto y el vivido hoy ha sido un gran momento. Ha sido muy gratificante porque he llevado aquí encerrado ya un tiempo y esto me anima mucho. Era el objetivo de esta visita hacer de este un día muy especial para los pequeños hospitalizados, pero también para los familiares y personal sanitario que les atiende y acompaña. Pues es la imagen amable del día, ese gran gesto que nos llega desde la ciudad portuaria y de vuelta a la actualidad académica. Se amplía el plazo para que los alumnos de la UCAM puedan solicitar una de las 18 becas Santander, Crué y Cepime. Hasta el 12 de febrero tienen los estudiantes interesados en acceder a una de estas ayudas, que incluye la realización de prácticas remuneradas en empresas, fundaciones, ONGs y demás asociaciones sin ánimo de lucro de la región. Son unas prácticas que se prolongarán durante tres meses y en régimen de media jornada. Un curso más, la UCAM ofrecerá la posibilidad a sus alumnos de acceder al programa de becas Santander. Lo hará a través del Instituto Tecnológico que gestiona esta convocatoria, que busca ser un complemento formativo para el alumnado de las diferentes titulaciones. Las becas Santander es una iniciativa de Santander y colaboración con Crué, y lo que permite es la primera inserción laboral de los alumnos durante su periodo académico. Esa inserción permite que ellos conozcan las empresas, todo el tejido empresarial, sobre todo y fundamentalmente de la región de Murcia, de primera mano. Durante tres meses, los jóvenes que accedan a estas becas vivirán una experiencia de inmersión en la actividad laboral de la empresa en la que desarrollan sus prácticas. Las empresas que más demandan alumnos, pues está en el ámbito de la ingeniería, todo el tema de escuela politécnica, salud también, sobre todo en el ámbito de fisioterapia, y ciencia de la comunicación es una de las titulaciones más demandadas. Diferentes opciones para los estudiantes de la UCAM, que tienen hasta el próximo día 12 para presentar su solicitud. La Universidad Católica de San Antonio tiene concedidas 18 becas, es un importante número, todos los años se renueva porque además se cubren, de hecho la demanda que hay por parte de los alumnos es bastante importante. Empresas actualmente tenemos 140 a fecha de ayer, pero sigue ampliando el número a pasos agigantados. Alumnos también tenemos bastantes, más de 100. Gran demanda para acceder a este programa que también amplía el plazo de inscripción para las empresas hasta el 28 de febrero. Por su parte, para poder conseguir una de estas becas, el alumno deberá haber superado los créditos establecidos en el correspondiente título universitario para realizar prácticas externas. Además, no deberá tener relación laboral con la empresa ni estar percibiendo otra ayuda similar. Convocatoria de becas que coordina el ITM y que se abre a los alumnos de todas las titulaciones que la UCAM incluye en su oferta académica. Y en una de ellas, en el grado en Gastronomía, nos detenemos ahora. Este título es una de las grandes novedades de este curso 2017-2018 porque de cuatro pasó a tres años siendo el primero de España en impartirse en tres cursos académicos. Todos los detalles del título se recogen en el siguiente vídeo que les mostramos elaborado por los profesionales de la dirección multimedia de la UCAM. Todo nace por un amor a la cocina, la idea de cambiar algo, una necesidad básica, como es alimentarse en un placer o un arte. El perfil del estudiante que accede al grado es una persona que está interesada en el mundo de la gastronomía, evidentemente, en la gran variedad que ofrece el mundo de la gastronomía, desde el mundo del restaurante, hoteles, gestión, industria y, lógicamente, que le tenga interés en conocer tanto el alimento como los procesos que ocurren durante su transformación. El plan de estudio del grado de Gastronomía tiene un punto importante a destacar, que es un grado a tres años, son 180 créditos. Esto es la diferencia de la gran mayoría de grados que se ofertan en España. Esta adaptación, lógicamente, tiene un objetivo de acercarse a la realidad del sector de la gastronomía, darle el acceso, sobre todo a profesionales que estén actualmente trabajando. Este plan de estudios, lógicamente, tiene una columna vertebral, que es la técnica en cocina, y para ello se ocupan casi más de mil horas de prácticas en instalaciones de formación, pero también en entornos reales de desarrollo profesional, en restaurantes, en hoteles, en industria alimentaria. Eso ya dependiendo también de cuál es la obediencia del alumno. En cuanto a instalaciones, el grado de Gastronomía se desarrolla en colaboración con el Centro de Cualificación Turística de Murcia. Por tanto, nos basamos en más de 20 años de experiencia en el sector de la formación técnica de estos profesionales y todo el tejido de prácticas que a nivel profesional nos ofrecen. Restaurantes, hoteles, destinos de primer nivel, a nivel regional y nacional, en los que los alumnos pueden optar para perfeccionar sus conocimientos, sus capacidades. En cuanto a las salidas profesionales del egresado, estamos hablando de un egresado con perfiles muy variados, muy versátiles. Lógicamente tiene unos conocimientos avanzados en cuanto a técnicas de cocina. Eso le abre la posibilidad de una explotación, de un negocio, de entrar a una cocina a nivel de restaurante, de hotel, de alto nivel. A nivel práctico, a nivel culinario lo hemos hecho todo. Casi, no hemos dejado ningún palo sin tocar. Hemos tenido cocina dulce, hemos tenido cocina tradicional, principios básicos de cocina, hemos tenido técnicas avanzadas. Así que yo creo que a nivel culinario todo. Y a nivel teórico, desde tecnología de los alimentos hasta legislación laboral, tenemos asignatura de bioquímica, en fin, es un grado muy completo. Saquen ahora sus agendas y anoten porque nos detenemos en las citas más relevantes que hay previstas para los próximos días en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. El mes de febrero llega a la UCAM con una cita GIA tradicional en el campus de los Jerónimos y que este año además llega a la sede de la Universidad en Gardagena. Los próximos días 7 y 8 se celebra una nueva edición de las Olimpiadas Científicas. El miércoles será en Murcia y el jueves en la Ciudad Portuaria. En ambas convocatorias serán los alumnos de bachillerato y segundo ciclo de FP de grado superior de toda la región los que demuestren sus destrezas en nueve categorías. Las mejores notas serán premiadas con becas de estudios para diferentes grados de la UCAM, así como con tablets, cámaras SportCAN y material deportivo. También en el marco de esta cita, el grado de Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación ha organizado la competición tecnológica UCAM TelecoChcience 2018. En este caso, estudiantes de ESO, bachiller, FP y altas capacidades deberán formar equipos de cuatro personas para poder participar en esta prueba que busca despertar vocaciones tecnológicas en Ingeniería de Telecomunicaciones. De cara al 14 de febrero, el Templo del Monasterio de los Jerónimos acogerá la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UCAM, de Rafael Matesán, Acedos. Fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, será apadrinado por el doctor Juan Carlos Izpisúa, catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Al día siguiente, 15 de febrero, la Compañía de Danza estrenará en el Teatro Circo de Murcia Invierno, una pieza que habla de mujeres olvidadas por sí mismas y por la propia sociedad. Pues aquí lo dejamos por hoy. Llega ya la actualidad del deporte regional y después, como cada jueves, tienen una cita con el debate. Antonio Semitiel, gracias por su confianza. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.